A medida que vamos creciendo y nos vamos poniendo viejos, hay una frase que se puede volver recurrente Todo tiempo pasado fue mejor Si sos de los que piensan de esta manera, el tema de hoy es para vos Bienvenidos a Una Luz en el Camino Cuando era chico, una de las cosas que más disfrutaba era jugar al fútbol o a las escondidas con mis vecinos Jugábamos hasta la noche mientras nuestros padres se sentaban a charlar en las puertas de las casas Hoy en día hacer algo parecido sería una locura La seguridad que se vivía en ese tiempo es algo que ya quedó en el pasado Creo que todos tenemos recuerdos de este estilo Puede ser que en algún momento te encuentres diciendo El trabajo anterior era mejor Mi pareja pasada era mejor O mi vida hace algunos años sí que era vida Pero, ¿hasta qué punto está bien pensar que todo tiempo pasado fue mejor? Cuando vamos a las opiniones de los expertos, encontramos que hay aspectos positivos y negativos Por ejemplo, el psiquiatra Alan Hirsch de la Asociación de Investigación del Consumidor Explica que nuestra naturaleza es filtrar el pasado Él dice así En la combinación de diferentes recuerdos, nuestro cerebro filtra todas las emociones negativas Por eso nos gusta mirar hacia el pasado, porque nos sentimos bien con él Sin embargo, Andrés Arriaga, doctor y profesor de la Universidad Europea de Madrid Dice, recordar es un truco de la mente Si estamos tristes, evocamos episodios más amables para aliviar situaciones difíciles Sin embargo, no es un mecanismo muy eficaz Porque la persona se expone a traer diferentes recuerdos Que pueden ser tanto buenos como malos Como aquella persona que tuvo un desamor Y recuerda esos días que no van a volver Por otro lado, la psiquiatra Olga Albornoz Explica que los recuerdos están bien Siempre y cuando nos sirvan para mejorar nuestra emoción actual Ella dice El pasado nos sirve para recordar cosas maravillosas Para evocar lo bueno y lo malo También funciona para tener presentes nuestros errores Y no volverlos a repetir Hay que tomarlos de una manera enriquecedora Ahora, con lo que hay que tener cuidado Es con quedarse viviendo en el pasado Porque el que se queda ahí no se adapta Y si no lo hace Se queda viviendo de sueños que no volverán En definitiva El pasado es parte de nuestra historia y de nuestra realidad Pero no podemos quedarnos anclados ahí Tenemos que aprender a exprimir el presente Pero por sobre todo Soñar con un futuro mejor Porque como dice en Juan capítulo 14 Del 1 al 3 Dios está preparando un lugar Para que podamos vivir con Él Si querés conocer más sobre este futuro esperanzador Te animo a que solicites la revista Verdades para el tiempo del fin Que te ofrecemos gratuitamente Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 Y para disfrutar de más contenidos Búscanos en nuestras redes sociales Como arroba ulc.digital Esto fue Una luz en el camino Te esperamos en nuestro próximo encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!